El Departamento de Policía del Magdalena Medio reportó la persecución a unos presuntos delincuentes quienes se transportaban en un taxi luego de que la comunidad les informara sobre la actitud sospechosa de los mismos. El hecho ocurrió la noche de este domingo en el barrio Las Torres. En desarrollo de la estrategia contra el hurto y el homicidio y gracias a la información suministrada por la comunidad quienes alertan de la presencia de cuatro sujetos en actitud sospechosa que se movilizaban en un vehículo de servicio público en el barrio Las Torres en Barranca Bermé. De acuerdo con las características suministradas, se inicia la persecución y posterior ubicación de los sospechosos. Al notar la presencia policial, descienden del vehículo y emprenden la huida hacia zona boscosa. Luego de que los uniformados los ubicaran, un hombre fue capturado por porte ilegal de armas. Una persona más fue aprendida por las autoridades luego de que la comunidad informara de que al parecer uno de los presuntos delincuentes se encontraba en una de las viviendas del sector. ...un ciudadano a quien se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver. De igual manera, en la inspección al vehículo se encuentra un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y se procede a la inmovilización del medio. En la persecución le informan a los policías que las personas ingresan a una vivienda por la parte posterior. Es allí cuando los uniformados, teniendo en cuenta las características y los señalamientos de la comunidad, conducen a una persona y la trasladan hasta la estación de policía de Barranca Bermeja, con el fin de realizar la plena identificación y el esclarecimiento del hecho, quien posteriormente sale de las instalaciones policiales y es entregado a un familiar. El hombre capturado por porte ilegal de armas de fuego está a la espera de lo que las autoridades definan sobre su situación jurídica. Gracias por ver el video.